Y que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo vlog Acompáñenme en este día todo lo que vamos a hacer Pero aprovechando ahorita que están aquí los borregos Quería que los miraran Chequen Ya lo soltó mi papá ahorita Y pues ya se están yendo a comer, a buscar comida, a ver A ver, y no es que mi papá no les dé comida aquí o lo que sea Sino que pues hay que aprovechar en el día para que ellos busquen comida aquí en el terreno Que tengan limpiecito todo el rancho Porque aunque no quieran, ayuda mucho a que el rancho se vea así limpio Que no haya tanta, este, pues tanta maleza Vean el sargento, aquí anda Ey, ey ¿Quieren ver cómo me abraza? Para que vean cómo me abraza, miren Yo nomás le pongo la mano en mi este Y dice, apégate aquí Así, así me abraza Se recuesta así Pero ya me ensació hasta el sargento Me ensació todo Bueno, nada más quiero mostrarles eso Este, bye Bien, la dio al sargento Vámonos porque ocupo de hacer varias cositas Quiero contarles de un proyecto nuevo Para decir, tú te la pasas en proyectos y en emprendimientos Y todo el rey Pues es que me gusta mucho eso a mí Me gusta mucho eso de andar buscando Distintas maneras de Crecer económicamente Y así, entonces Ahorita les cuento Van a ver de qué se trata Y acompáñenme mientras Vamos a echar una desayunada Yo creo que vamos a la birria A una que también les recomiendo mucho Y a ver si está abierta Porque no sé si está abierta ahorita Yo creo que sí Así que vamos para allá Ahora voy a ver a qué anda José Luis preparando José Luis, ¿cuánto tiempo traes ahorita con esta taquería ya? Con esta ya tenemos 12 años trabajando aquí en este lugar Aquí, en esta ubicación En esta ubicación, 12 años ¿Y tú vas a prepararte un taquito? Vamos a preparar un taquito blandito y un doradito acá todo el camarada A ver Eh, ¿por qué le hicieron el doradito el otro día? Le echamos todos los ganos No, pero mira, que crujiera no Como en el video La gente decía que crujiera Hay que le poner efectos aquí al camarada No, eso no tiene efectos Así viene ahí un crujiente bien rico Uno bien doradito, mira Ay, ay, ay Con todo, ¿verdad? Sí, sí, a ese no le pongas salsa, please Dale Ya lleva su saldito ¿De qué hora, qué hora le das aquí? De 7 a 1 de la tarde ¿Todos los días? Todos los días A ver, bueno, es que hace tiempo Venimos a grabar un video aquí con Birriramico Achingo Donde, curiosamente, pedí un taco semidorado ¿Qué pasó? Que a la hora de morderle al taco Pues estabas doradito, ¿no? Entonces tiende a crujir Lo que yo hice nada más ese día Fue creo que le subió un poquito más el volumen Entonces dice que la gente venía y le decía Ey, pero que cruja como en el video y así No le pongo ningún efecto Nada más este Este día como que le A lo mejor había silencio No había nada de ruido alrededor Que opacara la mordida Pero sonó, sonó bien Sonó rico Entonces Vean, este es el semidorado de aquí de ellos Ahorita Vamos a aprovechar para Ahí le mando un consomé al paisa Ah, es todo bien Un consomé Esto está chido porque puede remojar el taco Para los que nos vean de otro lado Y que no hayan comido la birria o así Déjenme, les explico Vean, este es un taco de birria Este es semidorado Tiende a estar más crujiente O más doradito Este es uno normal Porque la tortilla va blandita Y pues este sería el consomé Tú nada más este El consomé pues puedes Irle poniendo al taco Aunque ya trae caldo O la otra sería Agarras el taco Y lo metes al consomé Y lo chopeas El famoso chopear Y ya te lo comes Ya va como Más caldudito Pero pues es Al gusto de cada quien Vamos a poner el semidorado Es que cruje solo Porque Viene bien doradito Vean aquí los tacos de birria No sé si Donde tú ibas Los saben de cierta manera Aquí traen doble tortilla En esta birrería Vienen bien reportados Tiene rato que no he comido birria Últimamente He intentado comer más sano Y todo el rollo Entonces Pero cuando como birria Pues está aquí Pasar aquí Igual los pueden seguir En la página de birria Mecoatzingo Pero Está muy buena De Tecate Entre las Mejores tres Sin problema Sin problema Vean Ya el consomé Nada más le soplas Para que No te vayas a quemar Y de más para adentro también Bueno vean Esto es lo que Les contaba De remojar el taco Vean Tú nada más Agarras caldito así Se la ponen así Y pues queda más Más Agarra con Pueda un poco más sabor Vean Te tiene ganas de echarte una birria Ven aquí Esta birrería Y pide ese semidonado Te van a gustar un montón Oh de hecho hay una Que es la quesavirria Que es la quesavirria Creo que usan un queso Que O sea no lo usan En todos lados Y que está muy muy bueno Y esta quesavirria Ya me acordé Que si Cuando venía antes Si la pedía mucho Está muy rica Y bueno Este sería el taco Normal También reportado Vean El tamaño Y el grosor Y traen su doble tortilla La famosa Copia que dice el Israel Vean Este ya no cruje tanto Este pues es normalito Pero pues el sabor Está riquísimo Nomás si se le pone Un poquito caldito arriba Y con eso No es que Este si trae salsita Entonces está picocito La salsa que tiene Aquí No pica tanto Pero para mi Que Como tanto picante Si se siente A ver Lo que no me he dado cuenta Por ejemplo Pues pide tu consomé Con Con caldito Nomás Si quieres caldito Pero a este Le pusieron carne Aquí está Entonces vean El consomé Trae pedazos de carne Entonces ya Con un consomé Unos dos taquillos Ya sales bien lleno Es que no sé Que tiene aquí La carne Que la preparan bien rico Está como bien blandita Amigos Ya nomás que nos vayan A ver como están Las tortillas Oye la ubicación ¿Cuál es? La Paseo Morelos Contra esquina del Octo En frente del Bip Aquí en la entrada Del descanso Para que vengan a visitarlos Ahorita ya estaba haciendo Más tacos Nomás Hubo como Dos minutos De silencio Y de la nada Otra vez se llenó Entonces Ya los dejo a trabajar Nos vemos pues Sale permiso Bueno ahorita pasé Por un paquete Que me llegó Es este Vean Ahí Ese de aquí Ahorita les voy a contar De que se trata Este nuevo proyecto Ahí van a decir Que ese día fue Puro Fuera promoción De lugares Pero no Pues es que Simplemente fue Un día Mío Ahorita que tiene que hacer Cosas Y aprovechar Para cortarme La greña Porque todo el cabello Va largo Entonces Nos van a cortar Esta es la barbería Que yo vengo Se llama Barbería Noriega Estoy ubicada Aquí en Plaza Plaza La Viñita Se me había olvidado Entonces Vamos a cortarnos El cabello Aquí está El chilo De la barbería Es el chino Buenos días Aquí estamos A la orden Para servirle Todo el día Y toda la semana Todos los días De la semana De nueve a la mañana O ocho a la tarde Y siempre Siempre tienen barbero Siempre hay barbero Siempre hay barbero Para atenderles Por más que estén esperando Salen rápido Porque siempre Habemos varios Aquí trabajando Entonces Buena calidad de trabajo Les va a gustar A todos los que no han venido Les va a gustar Ánimo Barbería Noriega La orden Son como cinco sillas Y entonces siempre Hay muchos barberos Entonces si tú llegas Te dicen No pues espéramos un ratito Es tal cual Un ratito Ya de volada Te atienden Y es donde yo tengo Viniendo yo a rato Siempre es aquí Aquí es la última vez Me lo cortaron en Puebla ¿Cuánto crees que me cobraron En Puebla A una señora Que me lo cortó Ellos no saben Me lo cortó En siete minutos Siete minutos Pupisima Cincuenta pesos Me lo cortó Porque era una emergencia Le dije Ocupo algo rápido Y fue Rebolado Y siete minutos Quedo el corte Obviamente Yo lo sentí Como en algunos Defectitos Pero pues ¿Qué puedes pedir Por cincuenta pesos? Y en siete minutos Y en siete minutos La cosa es que Si lo ocupaba Por emergencia Preocupaba irme a un lugar Te doy el cabello largo Entonces Pues bueno Pero aquí El corte chido Bien asegurado Ahorita van a ver Cómo quedamos Vamos para acá adentro Vean Vean Esta es la barbería Aquí Son varios Sillas las que hay Y ahorita Pues son cuatro Quienes están cortando Cuatro o cinco Entonces Tú nada más Ven cualquier día De la semana Y te atienden Todos son buena onda Todos saben cortar bien El cabello Entonces ya tú decides Con quién Con quién te sientas Vean aquí Aquí está el Jesús Tiene un Jesús Tiene un chorro Que me cortaba el cabello Antes Y es bien desaparecido Viegada De hecho Ando viajando Se cotiza Se cotiza mucho Porque desaparece Y todo Pero él es el que me había cortado El cabello Antes Después Pues José Y mientras no había nadie Ahorita me lo cortaba El chino ¿Voy no? ¿Tú me cortaba el cabello? Ah no Y el otro muchacho El sinaloense El de Sonora El de Sonora No sé qué Entonces Hay muchos Todos saben cortar el cabello Entonces Vamos a ver Si ¿Te falta mucho Jesús? ¿Qué? Vamos a esperar Jesús Porque tiene un montón Que no me corta el cabello ¿Qué será unos Casi el año o qué? Tendría como un año Que no me corte el cabello O sea Si Tal cual Se cotiza Porque imagínense Un año Que yo venía buscándolo Y nomás no estaba Un año más o menos Vamos a esperar Jesús ahorita Que nos corte la greña Bueno amigos Ya quedó el corte Ahí quedó el chingazo Dice que Pronto ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a hacer mi cabello? La base para los chinos Y Servicio de todo Facial Y Bueno Lo que va a hacer Va a ser un permanente En el cabello ¿No? ¿Ese llama no? Si, si Permanente Después mi cabello Va a estar así Como el del chino Digo como el del chino Dale pues ¿Me gustan? ¿Me gustan? ¿Me gustan? Y así ya quedó Nuestro cabello Entonces Ahora sí Vamos a irnos Para el rancho Porque Tengo que ir a hacer Unas cosas Que No tenía previstas Ahorita les cuento Y bueno Ya estoy en casa Ahorita Me he bañado Siempre que me corto el cabello Me gusta bañarme de volada Porque no me gusta tener Mucho cabello ahí suelto Este Pues del que te cortan No Pero Pues vamos a abrir el paquete Este Proyecto Aquí está Déjenlo abro Y ahorita les muestro A ver Aquí no hay un enteipado A ver como lo abrimos Aquí se abre Aquí voy a tener que cortar el video Y ahorita ya que terminen Les grabo A ver Yo así les muestro Rapidito Lo que tenemos aquí Son Estos Lentes De la marca Raven Estos de Oakley Miren aquí están Y van a decir Isaac ahora que anda haciendo Con gafas Que plan tienes Bueno amigos Voy a empezar a vender Gafas de sol Ahorita les voy a Dejen les muestro Una rapidito Por ejemplo Vean estos Oakley Todo es original Vienen con su Este Bolsita Todo Todo el kit Aquí adentro Y aquí están Los lentes Vean Esto es a lo que Voy a estar dedicando En estos días Ver si funciona Así que les invito Ahorita a seguir La página Gafas Punto Tecate En Instagram Y en Facebook Vamos a estar Bueno voy a estar Estos son de la marca Raven Estos de aquí Se entregan con todo Y su estuche Su cajita Y están a muy buen precio Vean así Les muestro rapidito Aquí están Y voy a tener De diferentes estilos Este Pues casi todos Son de sol Algunos son más claritos Y ustedes pues Pueden elegir El que más les gusta Así que les invito A apoyarme en este proyecto Van a estar Mucho más baratos Que lo normal Si lo normal Andas pagando Unos 3 mil 4 mil pesos Estos van a rondar Entre los Mil setecientos A mil ochocientos Pesos Más o menos Son originales Todos No les mentiría Con esto Este negocio Lo estoy Haciendo con un amigo Que él es el que ya Lleva rato en esto Y pues tiene muchos clientes Entonces Me incluí con él Y ahí le mando un saludo Al Diego Y nada Pues simplemente Es un nuevo proyecto Que pues No les vendería algo Que no fuera original Que echara mentiras Pero pues estos serían Los nuevos Este Productos que voy a estar vendiendo Lentes de la marca Raven Oakley Como estos Y pues nada Ahí esperen Síganme En gafas.tecate En facebook Y en instagram Por favor se los pido Y vayan a seguirme A darle un like Para que Para que vean Lo que se va a empezar A ofrecer Y pues ya comenzaría Ya yo creo que En estos días A empezar a ofertarlo Así que Pues gracias por todo su apoyo Cuídense mucho Nos vemos en un próximo vlog Espero que les haya gustado Este Fue un poquito Pues así Orgánico Así Pues de que fui yo A cortar el cabello Y eso Y también me voy a dar un baño Porque Yo ocupo quitarme todo esto Y ahora sí Pues seguir con mi día Tal vez saquen Las fotitos de esto Ah no Tengo una tarea que hacer Entonces hago la tarea Me organizo Porque ocupo ir a Tecate Y a la escuela Pues a la universidad También estudio Entonces pues Esto fue todo por hoy Gracias por ver los videos Por su apoyo Y no ahí se han dado cuenta Pero tenemos Estamos estrenando un video Por día Uno por día Y mínimo Hay 800 700 900 personas Que lo están viendo Así todos los días Entonces gracias por su apoyo De verdad gracias Lo aprecio mucho Y les admiro un montón También por mirarme Todos los días Entonces nos vemos en un próximo video Cuídense Voy a andar trabajando En unos videos nuevos Que planeo hacer Que van a estar muy curadas Y les van a gustar mucho Entonces nos vemos Vayan a seguir La marca Gafas Tecate Bueno la página Agafas Punto Tecate Y ahí voy a empezar A subir cosas Vayan a buscarlo Y a seguirme Aquí les voy a dejar El link en la descripción Nos vemos en un próximo video Adiós